La Iglesia de la Iglesia 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 Gracias por ver el video. Contra el Estado y su represión, el fascismo y la religión, ayuntamiento, especulación, una nueva ocupación. Contra el Estado y su represión, el fascismo y la religión, ayuntamiento, especulación, una nueva ocupación. Contra el Estado y su represión, el fascismo y la religión, ayuntamiento, especulación, una nueva ocupación. Contra el Estado y su represión, el fascismo y la religión, ayuntamiento, especulación, una nueva ocupación. Contra el Estado y su represión. Contra el Estado y su represión. No sabemos dónde está su corazón. Vendorados y desmanchamos. Con nuestra sangre el furbón se... Son seres humanos los que están enfrente. Hoy hay animales con más sensibilidad. Es bañarse con el débil, torturar al que refieren. Se en mi cálcer y se sienten aquí, nadie es inocente. Madero, cabrón. Pégale a tu madre. Madero, matón. Te pago por sostearme. Es menor que nos probar. Es menor que la pena que nos dan. Y sus hostias en la hora. No nos van a hacer callar. Que se mueran, que me vuelvan. Cuando cuenten dónde van a trabajar. Que se mueran, que se mueran. No son seres humanos los que están enfrente. No hay animales con más sensibilidad. Enseñarse con el débil, torturar al que retienen. Se me callen y se sienten aquí, nadie es inocente. No son seres humanos los que están enfrente. No hay animales con más sensibilidad. Enseñarse con el débil, torturar al que retienen. Se me callen y se sienten aquí, nadie es inocente. No son seres humanos los que están enfrente. No hay animales con más sensibilidad. Enseñarse con el débil, torturar al que retienen. Se me callen y se sienten aquí, nadie es inocente. No te disfraces de demócrata ejemplar. Solo eres el guardián de un pasado agonizante. Confundes el tocino con la velocidad. ¿O acaso tu sistema velador ve libertad? ¡Ja! Solo me pareces un parásito arrocante. Añorando viejas glorias, bueno, ¿quién por los de antes? Si no están contigo, están contra ti. Si levantan el puño, no merecen vivir. Fascista, fascista, hipócrita, oportunista. Para ser popular basta salir en las revistas. No hace falta confundir a un pueblo con terroristas. Nunca pierdes bastante poder y más poder. Amo del mundo, dueño de la ley. Al que sale del rebaño, le llama su versigo. Somos el populacho, somos tu enemigo. Un gran no en tu culo, escoria de la sociedad. Despiertan las conciencias, se acerca a tu final. Fascista, fascista, hipócrita, oportunista. Fascista, fascista, hipócrita, oportunista. Confesión, fascista, hipócrita, oportunista. Esca en nuestra lista, contesto, monista. Tú eres el terrorista. Fascista, fascista, hipócrita, oportunista. Esca en nuestra lista, contesto, debilitante. Tú eres el terrorista. Por fin, el ladrón es el mejor de los mecanos Cuando quieras, puedes darte una vuelta por mi barrio Y también todo va bien, sobredosis a diario Un paro y miseria, un futuro carcerario Pero al loro no te explote todo esto entre las manos Despiertan las conciencias, ya no hay rebaños inogentes Dispuestas a ganar su libertad Robada por políticos sin vergüenzas, luchan los obreros Desde el campo es tremendo, es de Asturias, minero Como haciendo el capital, desde el gran banquero hasta el vil militar Ya no llora el emigrante, ahora tenemos tierra bastante para todos por igual No importan colores ni escala social, ocupemos nuestro espacio Dejando a un lado su sistema manipulado con almas con movilización ¡Que sea la oveja su propio patrón! ¡Que sea la oveja su propio patrón!